Vamos a ver, en esta película animada poco convencional, cuatro chicos ayudan a sus ídolos a recuperar su talento, después de que un científico malvado se los robara usando mutantes. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento, una peli de fútbol y mutantes, en minutos. Esta película comienza en un estadio de fútbol, donde está por terminar un partido muy importante, y un jugador llamado Slam tirará el lanzamiento decisivo, por lo que todo el público tiene la mirada sobre él. Entonces Zlatan le asegura al presentador que tiene todo bajo control, por lo que realiza el lanzamiento y el portero no puede hacer nada, anota y todo mundo festeja. Después el reportero explica que pronto será nombrado el mejor jugador de todos, mientras Slam interrumpe diciendo que él lo será. Luego el reportero le pregunta a un chico apodado el Loco Al, el cual comenta que será el mejor jugador de fútbol, por lo que el reportero mejor le quita el micrófono. Mientras este le dice que está trabajando en algunos experimentos, pero el reportero no le presta mucha atención. Luego quiere entrevistar a otro sujeto, pero este claramente son unos chicos disfrazados, los cuales responden rápidamente y mejor se van. Mientras que el reportero sigue lidiando con el Loco Al. Más tarde los chicos se infiltran ya que quieren el autógrafo de sus jugadores favoritos. Por cierto, estos chicos se llaman Nautai, Audang, Palio y Sana. Entonces se topan con Zlatan, quien quiere realizar un tiro, pero Sana lo detiene. Al mismo tiempo Nautai los reta a una competencia de malabares, por lo que termina aceptando solo por diversión, así que le da una demostración de lo que sabe hacer. Mientras Nautai también hace lo suyo, lo cual es casi igual de bueno. Después los chicos le dicen que trabajan muy duro para conseguir los boletos para los partidos, por lo que Zlatan a ver que tienen espíritu deportivo, les dice que les dará algunos para el próximo partido. Así que se va a su camerino donde ve un regalo, lo abre y se da cuenta que es solo un balón más. Sin embargo el esférico pronto empieza a brillar, por lo que se acerca y ve que de él sale un extraño gas verde, mientras los chicos desde los pasillos lo escuchan. Entonces Zlatan se recupera, mientras nota que salió una extraña criaturita verde, la cual lo sorprende un par de veces. Debido a ello, Audang decide ir a ver que pasa, por lo que nota que la criatura verde absorbe a Zlatan. Así que este se empieza a transformar hasta convertirse en una criatura enorme y mutada, la cual sale huyendo del lugar. Luego llegan los demás chicos y Audang los pone al tanto. Al mismo tiempo vuelve a aparecer Zlatan, quien solo les da un pequeño susto y sale corriendo otra vez. Después los chicos están dispuestos a encontrar Zlatan para ayudarlo, aunque algunos no están muy de acuerdo, mientras son vigilados de cerca por Zlatan, el cual solo se ríe al respecto. Más tarde los chicos usan sus trajes con los cuales trabajan atrapando plagas, aunque saben que esta vez será algo muy diferente. Al mismo tiempo un hombre misterioso prepara más regalos para los jugadores, mientras habla a la radio para decirles a todos que no se detendrá. Al día siguiente conocemos a otra jugador profesional llamada Megan Rapino, la cual también recibe un regalo, del cual también sale una pequeña criatura verde y hace de las suyas también con ella. Volviendo con los chicos son vigilados por Zlatan, quien hace intentos para esconderse. Al mismo tiempo Nautai hace una broma con un cojín de gas falso, mientras Zlatan vuelve a la normalidad y los héroes ni cuenta se dan. Aunque esto no dura mucho ya que se vuelve a transformar, mientras Zlatan nota que su dedo es el único que se resiste a mutar, por lo que tiene que resolverlo rápidamente. Entonces los chicos llegan a un llamado que les hicieron, el cual es en la casa de Megan Rapino, la cual se dan cuenta que no se ha mutado todavía, aunque pronto aparece la criatura y atrapa a Rapino, por lo que esta se transforma y les lanza líquido verde, aunque no logra darle si solo se escapa del lugar. Por otro lado Zlatan trata de encontrar al loco Al, puesto que es un prestigioso doctor y tal vez pueda ayudarlo, mientras los chicos intentan dar con Rapino, pero esta se les escabulle rápidamente. Entonces usan sus palos aturdidores, pero ella los esquiva y termina siendo a uno de ellos un balón. Después va por Nautai, la cual sin querer apachura el cojín de gas falso, y no tan como este sonido hace que Rapino vuelva a la normalidad. Por otro lado Zlatan llega con el loco Al, donde se da cuenta que él fue quien envió los regalos, y le confiesa que lo hace para extraer las habilidades de las estrellas de fútbol, las cuales se las inyecta él mismo. Entonces Zlatan trata de detenerlo, pero el villano ya tiene buena habilidad con sus pies, así que pronto lo arroja lejos, demostrándole que cada vez se vuelve más fuerte. Volviendo con los chicos, logran quitarle la criatura a Rapino, por lo que esta estará a salvo. Después reciben una llamada donde les comenta que en el estado hay un desorden, porque tienen miedo a los mutantes, así que se dividen para avanzar más rápido, ya que la entrega de la copa será en una hora. En la casa del loco Al, esta está por tomar las habilidades del jugador, pero se da cuenta de que mutó muy diferente a los demás, puesto que la criatura se anidó pero en su cabello, la cual es inusual, ya que el pelo habla y salva a Zlatan. Luego el loco Al se las arregla y le quita a la criatura arrancándole el cabello, por lo que el jugador vuelve a la normalidad, pero rápidamente se da cuenta que no puede ni caminar bien. Entonces el cabello se defiende solo y trata de deshacerse del loco Al, mientras le dice a Zlatan que el talento está en esa trenza, así que el villano logra atrapar a la criatura y obtiene las nuevas habilidades. Por otro lado Rapino, Tai y Palio van con algunos jugadores para ver si ellos tienen una criatura, por lo que usan el cojín de gases y pronto se dan cuenta que si hay una entre ellos. La cual causa mucho desastre, pero logran controlarla. En un cambio de escena, Audán y Sana encuentran a Zlatan, quien les dice todo sobre el loco Al y su objetivo de tomar todos los talentos de los jugadores. Debido a ello le ayudan al jugador a que empiece a mejorar sus habilidades, por lo que después de unos cuantos tropiezos empiezan a despertar nuevamente sus habilidades. Entonces llevan a Zlatan al estadio donde ya los estaban esperando los otros, pero lo malo es que los demás del grupo no llegaron, así que Zlatan les dice a los chicos que tendrán que participar y les da sus nuevos trajes. Luego entran a la cancha donde están muy emocionados, mientras Audán les comenta que deberían de buscar al loco Al, pero los demás están de acuerdo en primero terminar el evento. Sin embargo pronto aparece el loco Al, quien será su oponente, por lo que llegan al acuerdo de que si él gana tendrá que devolver sus habilidades, pero si no ellos le darán las suyas. Entonces Al saca a un montón de compañeros, quienes son las criaturas verdes, pero esta vez están más grandes. Luego dan comienzo con el partido, por lo que Zlatan empieza a moverse por la cancha con el balón, pero pronto aparece Al y se lo quita, por lo que sin problema empieza a anotar algunos goles. Después se las arreglan y Zlatan empieza a meter el primero de ellos, pero Al no se deja y pronto anota muchos a su favor, por lo que los chicos empiezan a motivarse y entre todos empiezan a anotar, por lo que pronto logran igualar el marcador. Entonces al faltar pocos segundos, Zlatan sabe que tiene que anotar el último, pero Al se lo quita fácilmente, aunque Zlatan no se da por vencido y lo vuelve a recuperar, por lo que se dirige a la portería, prepara el balón y lo lanza muy a su estilo, así que mete un gol impresionante y todos festejan. Al mismo tiempo el loco Al no puede creer que haya perdido, mientras la criatura de la trenza le quita las habilidades y se muestra frente a los chicos, haciéndoles saber que él es el verdadero peligro y se transforma en una criatura enorme. Luego Al quiere detenerlo, pero no lo logra y se lo terminan comiendo, después la criatura le dice a Zlatan que deben unirse para así formar al ser perfecto, pero este se niega por lo que la criatura se lo come también. Entonces los demás van a ayudarle, por lo que logran distraerlo por la espalda mientras Zlatan desde dentro lo patea, por lo que se deshacen de la criatura y logran salir tanto Zlatan como el loco Al. Poco después el reportero comenta que Zlatan y su equipo han ganado la copa, la cual no se ve muy bien por lo sucedido, gracias a esto los chicos se entretienen por las noches muy divertidos con Zlatan, fin. No, esperen, al final notamos que sale una partícula verde del trofeo, la cual llega hasta una casa donde escuchan como se empieza a transformar una persona, por lo que Zlatan comenta que tal vez haya una secuela, ahora si, fin. Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas, que tengas un excelente día.